Vamos a adorar al niño que le acaba de nacer Ha nacido en un pesebre en el portal de Belén Él ha bajado del cielo por medio de su poder Ha venido a visitarnos y hacerse pues conocer Ha venido a visitarnos y hacerse pues conocer Ay que hermoso que es el niño que nos vino a visitar Nos trae el aguinaldo que a todos nos va a entregar Ay que hermoso que es el niño que nos vino a visitar Nos trae el aguinaldo que a todos nos va a entregar Mirando allá en el pesebre mira lo que lindo está Que alegre que está María llena de felicidad Cantemos todos alegres, cantemos y al niño Dios Que viva la noche buena, que viva la diversión Que viva la noche buena, que viva la diversión Ay que hermoso que es el niño que nos vino a visitar Nos trae el aguinaldo que a todos nos va a entregar Ay que hermoso que es el niño que nos vino a visitar Nos trae el aguinaldo que a todos nos va a entregar Amén Amén Gracias por ver el video.